Los servicios funedarios en la capital campechana han aumentado hasta en un 30% debido a que los casos positivos de COVID-19 han incrementado en las últimas semanas y por ende también las defunciones. Elio Camalmatú, encargado de una funedaria establecida en la ciudad, detalló que de las dos muertes que se reportaban por día a la fecha, se registran de cuatro a cinco decesos e incluso han llegado hasta siete. En un estimado podemos hablar de un 20-30% que ha subido de los casos de defunción que se había estado registrando hasta hace una semana. Hay días que hemos tenido registrados hasta cuatro o cinco en un día, hay días que baja a dos, tres y va oscilando entre esa máxima de cinco a siete defunciones. En lo que es por día, hay semanas que sí se da uno o dos. Últimamente se ha dado entre lo que es el hospital del seguro, el Issste y en algunos casos Manuel Campos. En los de casi no ha habido casos continuos en el hospital de especialidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!